Tú como piedra preciosa, como divina joya, una diosa de verdad. Si tus ojos no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que esté mi mujer, yo te di mi querer, con todita mi alma, en la crema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritarle te quiero, mujer consentida. Con eso enejo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Con todita mi alma, en la crema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritarle te quiero, mujer consentida. Con eso enejo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Con todita mi alma, en la crema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Con todita mi alma, en la crema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida.